Internacional, México. 35 nuevos sacerdotes son ordenados en Guadalajara, México. El Santuario de los Mártires Mexicanos fue la sede de las 35 ordenaciones sacerdotales del Archidiócesis de Guadalajara, México. La ceremonia fue presidida por el Cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y rector del Seminario del Señor San José. El purpurado explicó que la celebración de los sacramentos son ejemplo de la acción continua del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Cristo actúa palpablemente en su iglesia. Una muestra es que a estos jóvenes el Espíritu Santo les infunde el deseo de renunciar a tantas cosas a las que tienen derecho para consagrar su vida a Dios al servicio de sus hermanos. Predicó, estos jóvenes que fueron unidos a Cristo por el bautismo y que recibieron al Espíritu Santo mediante la confirmación, hoy serán marcados con un sello que los identificará plenamente con Cristo por la fuerza del Espíritu Santo y quedarán marcados para la eternidad. El Cardenal Robles indicó que el seguimiento de Cristo es posibilitado por la acción del Espíritu Santo que suscita fortaleza a quienes desean servir a Dios.